Fue un momento de que yo dije, se acabó el mundo. Los escombros ya no están, pero las memorias siguen presentes en la mente de Marco. Así quedó la fábrica de velas donde él y más de 100 personas laboraban, cuando el pasado 10 de diciembre lo sorprendió un poderoso tornado. Ahí fallecieron 8 personas, y Marco, a pesar de resultar con costillas y una pierna rotas, no dudó en salvar a varios compañeros. A la primera, una de las primeras personas que pude liberar, estaba atrapada a la mitad llorando la muchachita. Él era un preso que cometió un delito menor y estaba en un programa de trabajo para prisioneros en esa fábrica. Hace dos días cumplió su sentencia y un año, y su liberación fue todo un festejo. Recibió un reconocimiento del sheriff y la comunidad le donó un auto. Marco tomó las decisiones correctas, no solo saló vidas a pesar de estar herido, sino que pudo escaparse y no lo hizo. Pero el mayor reconocimiento para Marco es el de sus hermanos, que no veía desde hace 20 años.